hola qué tal gente buena de youtube espero que se encuentre muy bien el día de hoy en este vídeo les traigo cómo funciona la sierra portadora o la sierra circular Stanley la SC16 este apenas me llegó este paquete apenas lo adquiriré en MercadoLibre el costo es el que aparece en la pantalla y les dejaré el link del artículo en la descripción del vídeo empecemos lo que voy a hacer es abrir el paquete prácticamente viene sellado me llegó así con el paquete original sin no me lo envolvieron en ninguna bolsa sino que me llegó así el artículo qué es lo que trae adentro el manual el manual de Stanley en español portugués e inglés manual de instrucciones para los que no saben manejar esta sierra circular pues deben de leer todas las instrucciones de uso para no cometer este algún accidente o algo los centros de servicio de Stanley de igual y Black & Decker servicio autorizado se ve que la máquina o la sierra es 100% original vamos a sacarlo según en las según en las imágenes que viene de el paquete el paquete o la que trae el paquete tendrá una sierra que es esto es una sierra original de Stanley esta es una guía guía de corte y la sierra como ven es una belleza 100% original el motor es de 1600 watts trae una llave para colocar la sierra lo que vamos a hacer ahorita es colocar la sierra dentro de la cortadora le voy a retirar lo que es la el protector de de los dientes no se de cuantos dientes es ah este creo que es de 24 dientes y lo voy a colocar en la posición de esta posición como ven cuando coloco la llave pues gira pero aquí trae un pequeño segurito este si lo aprietas ya puedes desmontar la tuerca trae un tornillo y una rondana ya quita la rondana igual para antes para sujetar ahora voy a colocar el disco ya coloque el disco ahora voy a este esta cosita y luego el tornillo vamos a apretar presionando siempre esta cosa de acá al parecer ya quedó sujetado como ven ya quedó ahora lo que vamos a hacer es proceder a a cortar algo para escuchar el motor como suena como trabaja el cable esta bastante grueso voy a cortar el tecidado como suena voy a cortar el tecidado un poco de madera para cortar siempre necesitan usar unas gafas de protección algunos si quieren utilizar algún cubrebocas o algo pero en este caso solo voy a utilizar mis gafas de protección voy a proceder a cortar un poco de agua y acolí a 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 Al parecer está bastante bueno, tiene buena potencia, tiene buena fuerza para cortar madera. Bueno, eso fue por este video, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y si quieren adquirir algún material, alguna portadora de bajo presupuesto, de bajo costo, pues yo les recomiendo esto. Es una buena marca, es una buena herramienta de la marca Stanley. Bueno, para mí los buenos son Bosch, Stanley, D-Wall, pero ya ven que D-Wall está a un costo muy elevado. Bueno, una de 1500 watts, pues estaría como en 3500 o 3400, pero a veces cuando no hay buen presupuesto, pues les convendría uno como este. Eso es todo por este tutorial, y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.